La actriz y cantante Mariana Sioane confesó a la prensa que los herederos de Juan Gabriel no le contestan ni el teléfono. En medio de la polémica por la realización o cancelación de la obra musical Amor Eternó del productor Omar Suárez, Mariana Sioane reveló un oscuro detalle de la familia de Juan Gabriel. Y es que la puesta en escena estaba planeada desde hace un par de años con canciones del divo de Juárez, pero su familia niega que existan los permisos necesarios para que se reproduzcan los temas, pese a que Omar Suárez asegura tener todo en orden. Mientras eso se resuelve, él ya presentó al elenco estelar, que incluye a Gloria Aura, Ana Bárbara y Mariana Sioane, quien confirmó que lleva buena relación con Jesús Salas, así como la tuvo con Juan Gabriel, pero en cuanto a sus hijos, solo les guarda respeto. En la conferencia de prensa, respondió con pocas palabras, pero muy clara, que la invitación está abierta para que Iván Aguilera y sus hermanos asistan a la puesta en escena, aunque declaró. Cuando uno les llama, nunca contestan, sentenció. Vaya polémica que ha desatado un comentario que hiciera la actriz y cantante Mariana Sioane, la actriz y cantante Mariana Sioane confesó a la prensa que los herederos de Juan Gabriel no le contestan ni el teléfono. En medio de la polémica por la realización o cancelación de la obra musical Amor Eterno del productor Omar Suárez, Mariana Sioane reveló un oscuro detalle de la familia de Juan Gabriel. Y es que la puesta en escena estaba planeada desde hace un par de años con canciones del vivo de Juárez, pero su familia niega que existan los permisos necesarios para que se reproduzcan los temas, pese a que Omar Suárez asegura tener todo en orden. Mientras eso se resuelve, él ya presentó al elenco estelar, que incluye a Gloria Aura, Ana Bárbara y Mariana Sioane, quien confirmó que lleva buena relación con Jesús Salas, así como la tuvo con Juan Gabriel, pero en cuanto a sus hijos, solo les guarda respeto. En la conferencia de prensa, respondió con pocas palabras, pero muy clara, que la invitación está abierta para que Iván Aguilera y sus hermanos asistan a la puesta en escena, aunque declaró. Cuando uno les llama, nunca contestan, sentenció. Vaya polémica que ha desatado un comentario que hiciera la actriz y cantante Mariana Sioane, Mariana Sioane.